Podemos hablar ¿De qué se trata? Ambos sabemos que Mimsy solo aparece cuando necesita algo ¡Esa p*** es problemática! ¿Quién sabe a qué demonio jodió? ¡Y por eso vino a buscarte! No hay nada que no pueda resolver No te preocupes, Oscar ¿Quién en su sano juicio se atrevería a desafiarme? Sí, pero tú Desapareciste un buen tiempo Y nadie sabe el verdadero motivo Porque a nadie le incumbe No te preocupes de más, mi amado, mi nino fiel ¡Ah! Puedes poseer mi alma Pero no soy tu jodida mascota ¡Sí lo eres! O dice el que también está atado a una correa ¿Qué fue lo que dijiste? Nada, nada, yo Si vuelves a decir eso otra vez Voy a destrozar tu alma Y transmitiré tus gritos Para que ningún otro despreciable ser irrespetuoso Se atreva a cuestionarme Entendido Excelente ¡Qué buena charla, estimado! Fue genial ponerse al día ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!